Tu salgas ahi tío Es una puta roca esto Hay una puta roca que quise igual Tu salgas ahi tío que no se te ve Detrás Vegetta detrás es una naranja Ponme el agujero Para 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 Soy todo loco Ok A ver solo donde? Arriba Abajo En medio Solo en el cuadrado del medio En serio? Solo donde? En el cuadrado del medio Solo en el cuadrado del medio Vamos Es que justo habis cambiado macho A ver que sigue Si que sigue Tu 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 Tienes diablo inteligente para que Que hace esto tío Si estas re madre mia tío jajajajaja Jajajajaja ¿Ese es que? Tío vegetta tío como se puede ser así ¿Donde estoy? Aquí Estas aquí Que es eso que anda tío? Que es eso que anda? Tuvido que haces muriendo ¿Por qué anda eso tío? Mira tío se ha quedado boqueado ¡Vamos! ¿En serio Alex? ¿Cómo puede ser tan miserable? ¡Me he caído abajo! ¡Me he caído abajo! Si te pillas esa lata no te va a ver Hemos dicho que solo en medio Joder O sea que puede ser algo Algo pequeño Algo pequeñito Oye esa máquina No hay muchas máquinas Hace pupita Hace pupito Madre mía Ahí dale a los sacos fuerte ahí Salta, salta Alex Salta Alex salta, salta Ya estoy saltando Ya estoy saltando Mira como le doy a la tecla Cuidado, cuidado Alex Vale ya está, ya está, tranquilo Todo saldrá bien Salto, salto, salto Y me muevo de un lado a otro Cuidado con Las plantaciones De marihuana Las sillas de olla de vegeta En serio que no Ay, 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 ay Que penita mora aquí Así que puede ser todo ese pasillo Claro, claro tío, es que tenéis que andar con cuidado Porque hay mucha cosa Y os repadéis un poquito Cuidado Frank, no pierdas la cordura Sobre todo no pierdas la cordura nunca Oye, oye, y esa máquina porque esta si da la vuelta Y las otras no Tranquilo, 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 tranquilo No pasa nada Ay, esa maquinita Una de la vuelta era muy sospechosa, eh Hombre, claro, todo hace igual Quince por ciento de vida le queda a Stax Tiene que asegurar sus leches Quince por ciencito le queda No queda ni el segundo Casi, 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 madre mía Que se queda diez por cien Dispara algo, dispara algo, dispara algo No puedo creer era una cajita bugueada del tamaño de tu cabeza No, en realidad del tamaño de tu personaje entero ¿Dónde que han ganado? Es que eras invisible entonces Hola, hola, yo creo que se ha caído ¿Se ha caído un hacha ahí? Bueno, tío Anda, chaval, que te vistas de media hora ¿Dónde estaba, tío? Aquí en el medio intentando vacilar Y de repente le veo ahí girando, ¿sabes? Y ahí... Me gusta Willy El otro sí que no tengo ni idea ¡Ostras! Venga, tú Frank, ¿qué eres? ¡No sabía la vuelta! ¿Pero qué eres? ¿Qué eres, Frank? No lo sé, no lo sé Que no salga, que no salga ¡Lol, si hay más cosas! Hay más habitaciones por aquí ¡Me cago en la leche! ¡Noooo! ¡Me cago en todo! ¡No lo había visto! Es que se ha quedado como enganchado o algo, ¿no? Sí, tío ¿Tú dónde estás, Alex? ¡Salto, salto! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Salto! ¡Salto, salto! ¡Pequeño, caguro! ¡Me tiro fuera! A ver, esto sería demasiado evidente y no lo sería jamás Hombre, lo evidente muchas veces es lo más... Es lo correcto, es lo correcto porque... Sí, sí, o sea... No sé Willy, yo ahora mismo me siento a gusto y sé que tú estás tenso porque tantas cosas como... ¡Yo estoy muy juguetón! ¡Estoy muy juguetón! ¿Estás juguetón? ¿Vale? ¿Cuánto de juguetón? ¿Del 1 al 10? ¡Muy juguetón! ¡Muy juguetón! ¡Muy juguetón, eh! Eh, pero tranquilo, o sea... No juguetón de ese tipo de voz Ah, vale, vale, está juguetón, vale, sin más Ok, ok, no, digo... ¡Estoy juguetón! ¡Estoy juguetón! A ver, si yo pues uno de ellos... Oye... Da igual ¡Cuidadito! ¡Cuidadito, Frank! ¡Cuidadito! ¡Que te mueres! ¡Nooo! 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 ¿Y por qué pone... ¿Por qué pone Hunter's Winx y uno de los otros? ¡Madre mía! ¡Mira lo que era, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! Es una botella, vale... A ver... Eh, seguro... ¡Ale, ale, ale! ¡Ale! ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¡Pues anda que no tienes para romper ahí todos! ¡Oh, Dios! ¡No, no quiero Kevchuu! ¡No quiero Kevchuu! ¡No quiero Kevchuu! ¡No quiero Kevchuu! ¡Ay, no te ven! ¡Y no te ven! ¡Aaaaaaa! ¡Vegeta, no pierdes la cabeza! ¡Están haciendo que pierdas la cabeza! ¡Que no, pero si estoy... ¡Pues ya! ¿Y esa botella? ¡Ahí no vale! ¿Pero dónde? ¡Como que no! ¡Si que vale! ¡Pero que la has visto! ¡Comunicación! ¡Joder, comunicación! ¡Date un volteo! ¡Date un volteo! ¡Date un volteo! ¡Date un volteo! ¡Vala! Y esa botella... ¡No lo sé! ¡Pero él no se ha movido! ¡No era la botella! Me he quitado toda la vida, ¿sabes? Disparando una botella imaginaria. Te prometo que no era la botella, tío. ¡Gracias!